a la sociedad, lo llevamos diciendo en cada una de las presentaciones prácticamente diarias que hacemos. Ha sido un proyecto que ha funcionado porque prácticamente administraciones, empresas y ciudadanos han unido. Y en este caso, Grupo Consentino ha mostrado su compromiso con Almería 2019 desde el primer instante, cuando solamente éramos candidatos. Yo recuerdo todavía a Santiago en nuestras primeras conversaciones, cuando por teléfono te trasladamos el interés que tenía el Ayuntamiento de Almería de afrontar un reto complicado, un reto complicado que para nosotros suponía mucho esfuerzo, pero sobre todo el alcalde de Almería trasladó esa ilusión de que vamos a presentarnos y vamos a ganar. Y la verdad es que nos presentamos y ganamos. Y hoy podemos decir que estamos en la sede de Capital Español de Gastronomía, por la que, como ha comentado David, ya han pasado en apenas tres meses más de 16.000 personas. Yo creo que eso es un éxito y se debe en gran medida por el apoyo de empresas tan importantes como la vuestra, por lo que reitero mi agradecimiento. Yo, por supuesto, no voy a ponerme a enumerar la larga lista de méritos que tiene Consentino, que lo han convertido en una empresa líder, pero sí quiero destacar que es uno de los mayores embajadores que tiene la ciudad de Almería. Hoy nos va a dar a conocer los resultados de un estudio muy interesante, Global Kitchen, con el fin de entender el comportamiento y estilo de vida de las personas en la cocina. Una jornada con un título muy atractivo, La cocina, el corazón del hogar, pues como refleja el informe, que ahora mismo pasarán a detallarnos, es un espacio vital en la vida de cualquier persona o familia. Yo creo que la cocina es el centro de muchas conversaciones, de muchas emociones y de muchos momentos que pasamos cada uno de nosotros en nuestros propios hogares. Como comentabas, la gastronomía es una experiencia emocional. En el día a día compartimos en la propia cocina del hogar, además de alimentarnos, como fue la función básica de una cocina, disfrutamos de la conversación, disfrutamos de conocimiento, de tecnología. Y luego, por supuesto, también disfrutamos muchísimo cuando salimos, y es una de las características principales que tenemos los españoles de nuestros bares y de nuestros restaurantes. Yo no me quiero extender más, simplemente reiterar mi agradecimiento al Grupo Constantino, aquí representado por Santiago Alfonso y su equipo, y les doy la bienvenida a todos ustedes a la sede de Almería 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.